¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! Y le dejaron la verdad Con justicia sáblavá Y antes de largo alzado ¡Fu mix, hu High school! Y además de score va aquel panazón Que trae mucho como somos Valaderos, grabála María Si dogás la pilería con el marco de la ciudad de Guadalajara. ¡Ringan un polero! ¡Esta es verdad! ¡Muy de aquí! ¡Otra vez son caparadas! ¡Membran bueno guay pulero! ¡Membran bueno guay pulero! ¡Batina! ¡Borón! ¡Canta que no se entabriaba! ¡Chica yola! ¡Como el curso de chilea me encanta bailando aquí lo que hizo la feo yo que me hice en el juego ¡Maldión! ¡Perdíame en el fondo campeón! ¡Fue siempre! ¡Mire de aquí! ¡Que lo sable! ¡Leno! ¡Oye! ¡Esoya es el cuarenta! ¡En el fin de mi vida! ¡En la perna mina raída! que tiene paz a la cruz a la cruz y guiándome en otra y guiándome en otra y guiándome en otra y guiándome en otra que está pidiendo mi cliente pero así me escoguete de la cruz ¡Oh, Gran María!